Bueno, aquí en la playita, a ver, mira el aguacate, ¿verdad? Nuestros cócteles de camarón, aquí en la playita. ¿Qué es el cóctel de camarones? En el mar, en el océano pacífico. Ahora me van a traer aquí una chelita. Una indio. Está bonito, aquí a la sombrita. Ah, muy bien, muchas gracias. Ay, perdón, si le podía pedir otra cosita. Porque ya se nos ha abierto el apetito. Mire, ahora le digo.